Buenas noches queridos amigos y paisanos, en donde quiero que se encuentran, hoy vamos a enseñar algo de marimba, espero que lo comparten, que le dan like, en Facebook, en TikTok, en Youtube, buenísima onda ahí, en TikTok ya vamos a llegar ahí a los 700 mil visualizaciones, buenísima onda ahí a todos los amigos, así que vamos por algo nuestro, bonito, chulos, inolvidables, saludazos ahí para todos ustedes. Ahora sí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.